Llamó la atención del público a la cantidad de funcionarios que llegaron hasta el edificio consistorial para realizar un trámite nuevo, que según los consultados es primera vez que le corresponde realizar. Se trata de la declaración de intereses y de patrimonio de la ley 20.880 en el marco de la implementación, cumplimiento, aplicación y vigencia de dicha ley sobre probidad de la función pública y conflictos de intereses. Desde el registro civil de identificación, se dijo que la idea es facilitar el trámite con el ingreso de datos y la obtención de una clave de registro para conocer individualmente la declaración de patrimonio. Esta obligación es para los funcionarios del tercer grado jerárquico, homologable a funcionarios a contrata y honorarios que tengan igual o superior renta a la de tercer grado jerárquico, es decir, grado 11 de la escala municipal con renta bruta de 911.000 pesos. Asimismo, los funcionarios municipales que ejercen labores de fiscalización deben obligatoriamente proceder a prestar declaración de intereses y patrimonio. Lo señaló el funcionario registro civil de identificación que en concreto este procedimiento en el edificio de la Municipalidad de Osorno.